y arrancamos nuevo vídeo señores en el canal con todo el contenido de lo que tuvo esta semana de fc 24 todo lo que viste y lo que no viste lo vas a ver en este vídeo y arrancamos nada más y nada menos con las primeras imágenes que empezaron a circular el día jueves se empezó a filtrarse todo por sting fue la primera página que empezó a sacar contenido de fifa 24 cuando empezó a activar la pre-order no fifa 24 fc 24 producidos vivos 24 me van a entender tranquilamente arrancamos con las primeras imágenes de quiesa de hallán con lo que tiene que ver los estadios los equipos de la liga española saliendo por el túnel también lo que tiene que ver con la carátula y lo más importante que si compras la edición ultimate o si tienes y play pro en pc tenés siete días de anticipación en el juego el juego estándar sale el 29 para todo el mundo el 29 de septiembre si tenés la versión ultimate o el día y play pro en pc jugas el fc 24 el 22 de septiembre si acceso anticipado de siete días si tenés la versión ultimate seguramente cada uno es store debe tener un precio diferente por eso no le digo los precios pero más o menos es el valor de un juego triple a fifa sigue siendo un juego triple a fc sigue siendo un juego de triple a y sigue teniendo esto veremos qué pasa a futuro si llega el tan ansiado por algunos free play free to play pero obviamente que el free to play no será tan free to play obviamente que algún billete vas a tener que dejar pero más que nada en los modos de juego como está haciendo algo parecido y fútbol bueno es lo que tiene pensado y sports a futuro ya está moviendo lo que fue el trailer del día jueves también se empezó a filtrar por todo lo que tiene que ver con sting que fue la primera página que empezó a sacar la prioridad de fifa 24 el fc 24 sacamos el trailer oficial y nada más y nada menos y arrancamos con hallán con el loguito con el triangulito que tiene que ver con la iniciación de lo que es el fc un gran cambio de frente de eso fernández que uno de los embajadores del juego y algo espectacular con lo que tiene que ver con el hiper motion b con el volumetric es impresionante esa jugada calcada de la realidad al juego esto lo que tiene que ver con hiper motion es que estuvieron escaneando partidos de la liga española de la premier league de la champions league y todo lo que pasó alrededor en lo que tiene que ver con las animaciones con los jugadores fueron trasladados al juego y por lo que tuve viendo en gameplay algunos vídeos que se empezaron a filtrar por las redes sociales y gente que estuvo probando el juego estamos viendo una terrible de de vin y miren esta jugada también cabezazo pelea esta es buenísima donnarumma con los puños como le estaba contando anteriormente creo que ya vemos que con esta pequeña imagen y con una jugadora icono se empieza a confirmar lo que tiene que ver con el fútbol mixto le estoy contando anteriormente el tema de las animaciones en el juego son impresionantes vamos a tener nada más y nada menos que 1200 diferentes estilos de corrida imaginen que de fifa 22 a fifa 23 creo que sumaron 30 o eran 30 vamos a tener 1200 1200 estilos diferentes para correr estamos viendo los marcadores de la premier league la lucha cuerpo cuerpo esto tiene que ver con el modo carrera jugador una nueva cámara que vamos a ver en un ratito un poquito más al detalle cuando entremos en el modo en el modo jugador nuevos festejos y esto es lo que deja el trailer de sports fútbol club 24 fc 24 obviamente que con el trailer te venden el juego todos los años y lamentablemente si uno sabe que después de juegos más o menos lo mismo con el trailer te lo venden y te lo venden muy pero muy bien bueno como estuvimos adelantando anteriormente lo que tuvimos viendo sabemos que se viene más fútbol femenino en el juego nada más y nada menos que dos ligas nuevas la liga española liga de alemania la bundesliga y la liga f de españa alemania y españa suman fútbol femenino estos equipos van a estar en fútbol se viene el fútbol mixto en ultimate in mucha gente en las redes sociales a veces criticando de que no es real que no es que es muy fantasioso bueno el modo en sí es fantasioso que esté jugando con leyenda que esté jugando con mujeres en un mismo equipo no creo que haga la diferencia ahora hay que ver cómo equiparán el tema de los body types y todo eso que puede llegar a generar algún conflicto en el juego personalmente lo van a tratar de equilibrar lo mejor posible dentro de esto tenemos una nueva liga la liga 2 de corea acá 2 de corea totalmente no la esperaba nadie y acaba de llegar en el juego y por lo que estuvimos viendo en licencias de ligas se mantienen todas menos la de india creo que la super league de india la super hero de india se estaría perdiendo en esta bueno no perdemos nada de cierta manera creo que en jugar sólo si no juegan a los indúes juegan la liga de india y vamos a tener en clubes pero en clubes pero algo que estábamos esperando que llegue en una actualización en fifa 23 bueno no va a ser una actualización va a llegar en fc 24 señores tenemos cross play en lo que tiene que ver el club pero algo que está esperando la comunidad recuerden que lo que es club cross play es como por generación si tienes xbox series x us y vas a jugar con la de playstation 5 y con la de pc si tienes playstation 4 vas a jugar con los de xbox one así que señores tenemos que en clubes pero algo que estaba muy esperado por toda la comunidad llega en este fc 24 entrando en un poquito lo que tiene ver con los gráficos vamos a ver esta pequeña comparación que está dentro de la web y que me pareció muy pero muy piola con lo que tiene que ver la realidad con el juego obviamente en algunas cuestiones hay diferencias obviamente cuando entras a lo que tiene que ver las repeticiones gráficamente hay detalles que obviamente cuando juegas no lo ves porque siempre tenés las cámaras lejos algo que tendría que empezar a mejorar esports lo que tiene que ver con la variación con la customización de cámaras que puede tener el juego podría ser mucho más vistoso de lo que es esas cámaras de lejos del costado a veces la verdad que se termina viendo como un juego viejo un juego de generación pasada y no exprime todo el contenido que tiene el juego visual creo que tiene mucho mucho detalle visualmente que se podría podría ser mucho más vistoso desde otro punto de la cámara estuvieron agregando algunas pero en sí la cámara nueva es lejana no te da buena no hay buenos valores para poder modificar bueno y en esta imagen se ve que lo mejor de fifa fifa y fc 24 y lo tiene cuando acercan las cámaras cuando vas a las repeticiones cuando vas al detalle cuando tratas de ver más de cerca los jugadores las texturas ahí se ve lo mejor de lejos a veces en algunas cuestiones termina siendo un juego más de lo mismo y lamentablemente no lo es porque cuando entras en las repeticiones el juego está lleno de detalle bueno estas imágenes te hacen un pequeño ida y vuelta de lo que tiene que ver la realidad con el fc 24 obviamente hay diferencias sobre todo en los muslos lo veo muy grandes muy muy caricaturesco podríamos decirlo el jugador comparado con la realidad es algo que fifa lo estuvimos viendo lleva más a la caricatura del juego que a la que la realidad no que el fotorrealismo algo que sí lo hace muy bien y fútbol pero y fútbol también cuando juegas se ve bastante bastante feo peor que fc 24 pero cuando vas a replay tiene un fotorrealismo impresionante bueno esperemos que pasa con los juegos de fútbol lamentablemente no está a la altura de lo que uno esperaba en esta época y arrancamos con lo que tiene que con el frostbite mejorado otro de los puntos que creo que es importante de ver con el tema del frostbite que seguramente va a dar algunos modelados y jugadores un poco mejor por lo que bien gameplay la verdad que no se nota gran diferencia pero obviamente está viendo una cámara de celular a una pantalla gigante vídeos filtrados habrá que verlo cuando lo tienes cara a cara en pantalla también con el tema de la ropa va a haber más ondulaciones más movimiento es un detalle que cuando esté jugando quizás no lo ves a ver habrá que ver ahora los agarrones que a veces los agarrones camisetas no se suelen ver bastante bien quizás ahora se empiezan a notar un poco mejor y también la inversión con lo que tiene que ver con machete hay muchas cinemáticas a ver mucho de frostbite como lo que es la firma de los jugadores cuando llegan cuando contratas ese tipo de cosas de modo carrera bueno tiene mucho más de experience en los partidos es algo que suma la verdad que está bien obviamente que al principio es novedoso está buenísimo pero después ya empieza a ser más de lo mismo y a la semana o a las dos semanas de ya estar jugando pues a ser totalmente inadvertido porque tampoco es que hay tanta variación de cinemáticas se empiezan a repetir una tras otra y empieza a ser cansador pero no está mal que sigan sumando contenido y que se mejore un poco este programa me da que esto no se pudo mejorar el anterior o no se puede hacer todo un algo mejor de una y estar sacándolo todo de a poquito bueno obviamente tienen que vender el juego año a año y llega un poquito de mejora en lo que tiene que ver con el force by que vamos a ver si realmente se nota en el juego o no y arrancamos con uno de los puntos más fuertes que creo que tiene este momento las primeras novedades que se empezaron a filtrar que tiene que ver con lo que tiene que ver modo carrera en modo carrera que va a ser totalmente bien diferente lo que tiene que ver jugador con manager ya empezamos a ver que empezaba a remarcarse muy bien el camino del modo carrera jugador es un modo que estaba perdido en el principio porque también hubo muchas novedades para el modo carrera cuando empezaron a agregar entrenadores que podríamos modificar lo que teníamos la conferencia de prensa dijimos qué pasa con el modo carrera jugador que no están agregando contenido bueno la verdad que llegó con bastante contenido en la edición pasada y en esta edición se sigue sumando y sobre todo vamos a tener la player camp lo que estábamos hablando anteriormente esa player camp que va a ser la del jugador esas estuvimos viendo algunos vídeos de algunos partidos que jugadores empezamos a esas cámaras en el pecho o recuerden atrás publicidades de nike de eso que se veía el jugar en primera persona bueno vamos a tener una cámara de ese estilo para jugar nuestro modo carrera jugador veremos lo principal es que corran 60 fps porque si corren 30 fps va a ser un dolor de huevo va a ser un dolor de que te he así que veremos qué pasa con esa player camp la verdad que puede ser una experiencia novedosa y tratar de jugar algo totalmente diferente también dentro del modo carrera jugador vamos a tener estos nuevos play styles que va a generar que nuestro jugador tenga un estilo de juego único de tratar vamos a tratar de personalizarlo lo más que podamos eso también nos va a dar de que nosotros al tener diferentes estilos de juego también podremos hacer diferentes modo carrera jugador y ir variando un modo carrera con un jugador diferente también vamos a tener lo nuevo de lo que tiene que ver con el player agent vamos a tener un representante el cual nos va a dar posibilidad recomendaciones para nuestra carrera y eso bueno algo que suma veremos cómo viene y también importante en dynamic moments cinemáticas un poco más de cinemáticas no noticias como aparece en un cuadradito que parecía jugar la fotito así nada más no más cinemáticas un poco más de mimo también como dijimos antes van a ser esas cinemáticas que vamos a ver una dos tres veces y después al tiempo si no hay variación va a ser bastante repetitivo pero son bienvenidas vamos a tener licencia del balón de oro que vamos a ver atentos porque vamos a ver vídeos del balón de oro de la red del balón de oro también lo que tiene que ver con el autobús cuando salís campeón vas con el autobús paseando por toda la ciudad algo que había sumado la NBA 2k en su momento que está muy interesante la NBA bueno EA con esta salida de fifa empieza a hacer cosas que no podía hacer obviamente esto del balón de oro dentro con fifa no sé si lo podía llegar a hacer me imagino que sí pero quizás tiene que ver esta salida de 10 porque está haciendo muchos convenios con mucha gente cuando tuvimos con pepsi con Nike bueno si bien un modo carrera jugador no me voy a ir por las ramas muy pero muy interesante para este FC 24 y no hay que olvidarse también de no solamente del modo carrera jugador también sumemos lo que tiene que ver con el modo carrera entrenador estuvimos viendo que en la edición pasada empezaron a agregar entrenadores reales bueno ahora se empieza a ser un poquito más abarcativo el modo manager y lo están llevando más al mono a un modo manager un mono un modo manager más duro y profundo es más duro yendo más a lo que tiene que ver más con un fútbol manager de verdad que con un modo carrera que nosotros antes jugábamos un partido contrataba a 23 jugadores y seguía jugando bueno veremos qué pasa obviamente que lo principal es que podemos disfrutar el gameplay últimamente con los últimos fifa yo particularmente no lo puedo disfrutar no me gusta el gameplay como están en offline desde que se ganó en la guía defensiva el juego para mí perdió mucho fútbol dentro de lo que tenía fifa en las últimas ediciones eso es una cuestión que podemos hablar en el final no me más llevado a simular partido porque también me llamó la atención mucha simulación en el partido anterior ver los cuadraditos de los jugadores entrará solamente para tener un penal a patear un tiro libre bueno están llevando ese modo a algo más manager más profundo y que vos quieras jugar si querés jugar realmente anda jugar en el modo jugador personalizado así que veremos qué pasa con el modo carrera jugadora futuro le están dando muchos tips de temas de lo que tiene que ver con el entrenador en modo observador que solamente vas a ver el partido de la línea de cal algo parecido con el nba de la versión de jugador que lo ves desde el banco bueno vas a tener una vista de la línea de cal viendo el partido obviamente vas a tener diferentes cámaras veremos qué pasa a futuro también vas a tener los dynamic moments vas a tener un sistema total de lo que tiene que ver con el manager vas a contratar gente o sea el staff había en versiones anteriores de fifa el tema del staff que del scout no de los de la gente que va a buscar jugadores si es mejor si es peor eso es algo que ya lo teníamos pero va a estar un poco más elaborado en esta edición te va a dar reportes de los de los equipos con los que vas a enfrentar cuáles son los puntos débiles bueno una cuestión más llevada al modo manager a un fútbol manager puro y duro que a lo que veníamos jugando anteriormente veremos qué pasa también va a tener una cuestión con el modo de entrenamiento algo más importante más más profundo pero también los entrenamientos y ya me estaba empezando a hinchar las pelotas lo estaban complicando demasiado veremos qué pasa en esta nueva edición pero tenemos y se festeja más novedades con el modo manager tanto de jugador como entrenado bueno otra de las cuestiones que empezó a hacer de eso a circular en las redes sociales empezó a ser fuerte el tema de la filtración de lo que tiene ver con el balón de oro la verdad que las hemágenes son más que más interesantes acá te voy a mostrar un pequeño adelanto del vídeo de la cinemática que vas a ver en lo que tiene que ver con lo que es el balón de oro la verdad que el jugador con el vestido entrenadores que van a estar ahí mirando jugadores también te recibe cantona con boina con la boina un cantona actual con la barba la verdad que está espectacularmente hecho te entrega el balón pirlo si no me equivoco parece que es pirlo no sé creo que es pirlo no se ve medio raro pirlo también en el juego parece que no parece que sí pero si parece que es pirlo que te entrega el balón de oro bueno ni hablas se va a hacer una gestión bueno una cinemática que suma y que está bastante bueno de estos dynamic moments que van a estar presentes en el juego obviamente que se festeja todo lo que haré en el juego de contenido y está bueno pero si todo esto lo agregan y el juego en si no te invita a seguir jugando lo la verdad que en un momento se hace jugable yo la verdad que festejo todo lo que agregó fifa en los últimos años con lo que tiene que ver con el modo carrera jugador y con el modo carrera manager el modo jugador solo lo puede jugar de otra manera se juega diferente pero lo que tiene que ver con el modo carrera jugador y tratas de jugar como jugábamos antes en la vieja escuela bueno se complica un poco porque el juego está bastante raro no me gusta cómo está así que bueno esta cosa se festeja pero en líneas generales el gameplay después no ayuda es lo mismo que nada pero está muy pero muy bueno muy interesante la verdad que llama la atención esta entrega del balón de oro nadie lo esperaba una licencia que rompe rompe todo porque fue muy raro verlo en la presentación el trofeo de balón de oro hicieron mucho énfasis en el tema del balón de oro bueno parecía que estaba en este tema de los dynamic moments que sea las ceremonias hablaba también del tema de los autobuses esto es recién la punta del iceberg esto es la punta del iceberg seguramente en las próximas semanas que vamos a tener los deep dice del modo carrera vamos a tener mucha más información de lo que tiene que ver con los dynamic moments así que estén atentos balón de oro algo que se festeja algo está bueno y algo que suma dentro del modo carrera y dentro del juego fc 24 y bueno señores vamos hablando que tiene que ver el vídeo del día de hoy y con estas informaciones que estuvieron estos días de fc 24 obviamente los próximos va a tener mucha más información estén atentos a las redes sociales en instagram en nonoloco 10 en lo que tiene que ver con twitter también en youtube dejen comentarios dejen que les pareció este vídeo si tienen alguna pregunta le voy a estar contestando voy a estar leyendo y contestando mensajes más tarde la verdad que se festeja se festeja todo lo que estuvo agregando y es por en este juego se festejan un montón de cosas pero obviamente si el juego después no acompañas el gameplay no acompaña va a estar un poco más complicado para poder disfrutarlo los últimos juegos no me gustaron como tú dije como estuve diciendo anteriormente yo soy de los que piden dos gameplay diferentes uno lo que tiene que ver con online uno lo que tiene que ver con el offline en los line no le puede sacar la idea defensiva el offline tiene que tener relevos defensivos tiene que tener desmarques tiene que tener marcas en zona marcas hombre a hombre es inevitable que el juego tiene que acompañar tiene que ser una experiencia mucho más real y no que estén jugadores parados en el campo de juego sin hacer nada eso llama la atención y hace que los partidos sean muy abiertos que haya muchas llegadas al arco que haya muchos goles la verdad que hace una experiencia bastante pobre en lo que tiene que ver el offline y obviamente en online si quizás tienen que tratar de dejar que sea mucho más manual el tema a mí me parece que por momento lo están dejando demasiado manual demasiado manual más que nada de que van a decir no tenés mano no sabe defender no lo están dejando demasiado manual y por momento el juego también se hace bastante aburrido porque no tenés el control a veces no tenés el control defensivo único que te queda defender con los 11 jugadores atrás y eso también genera que los partidos sean de arco arco y se haga en torno bastante aburrido por lo menos para mí que me gusta que sea un poco más desafiante el juego así que bueno festejamos todo lo que está sumando y es por la verdad es el único juego que le da cariño a lo que tiene que los modos offline y tanto offline como online creo que el fútbol de a poco va a empezar a empezar a cansar está bueno el tema que agregaron que ahora los jugadores van a tener desarrollo bueno de a poco va a tener pero a la larga el fútbol es un modo de juego que a la larga se va a caer ya se está cayendo para mí por más que genere dinero por más que esté todo el mundo metido es algo que va a empezar a cansar y que va a empezar a decaer y veremos si al decaer el fútbol empiezan a subir otros modos de juego o darle un poco más de cariño al gameplay y llevarlo más al fútbol puro y duro fútbol no un simulador porque obviamente tiene que ser divertido el juego a veces mucha gente habla de simulador de que no sé de cada ataque dure dos minutos que tenga que armar una jugada no tampoco tanto un poco y un poco el juego tiene que divertir creo que versiones anteriores como tuvimos de fifa 12 13 14 15 de fifa 10 hasta el fifa 19 de los mejores fifa que tuvimos en los últimos tiempos después empezó a decaer por este tema que para mí sacaron la guía y el juego se empezó a hacer bastante raro que a mí el gameplay últimamente no me gusta y ni hablar que después de las actualizaciones empiezan a hacerse el juego muy responsivo cuando hablo responsivo quizá de mala manera estoy hablando de que sea al tacto el jugador se tenga que mover que tenga que mover la pelota para el otro y eso hace que la pelota se enrede se vean esos patinajes se vean cosas raras es muy raro que el juego cuando sale es de una manera se mueven bien los jugadores hay un buen tempo la gente se empieza a quejar pero cuando hay actualizaciones el juego se empieza a romper y mucha gente habla del tema del código que cuando la actualización empieza a pisar el código de los juegos se empieza a romper bueno no me parece raro que eso realmente sea así y sea una realidad y de cierta manera también pido que sean las menores actualizaciones posibles y pasa eso con el juego bueno veremos qué pasa con fc 24 no tengo muchas expectativas en lo que tiene que ver con el gameplay lo veo bastante parecido a lo que es la versión de fifa 23 seguramente va a tener muchas más animaciones eso me llama la atención que estuvimos remarcando antes quiero ver el juego lo quiero probar para sacar para poder remarcar cuáles son las diferencias reales con fifa 23 pero que hasta que por lo menos no tengamos la beta eso no lo vamos a ver señores hasta acá el vídeo de hoy no les olviden dejar su like compartimos suscribirse al canal lo voy a estar leyendo y contestando el mensaje de abajo nos estamos viendo en un próximo vídeo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!